Un pintor nos prometió un cuadro. Ahora, en New England, sé que ha muerto. Sentí, como otras veces, la tristeza de comprender que somos como un sueño. Pensé en el hombre y en el cuadro perdidos. Solo los dioses pueden prometer, porque son inmortales. Pensé en un lugar prefijado que la tela no ocupará. Pensé después. Si estuviera ahí, sería con el tiempo una cosa más. Una cosa, una de las vanidades o hábitos de la casa. Ahora, es ilimitada, incesante, capaz de cualquier forma y cualquier color y no atada a ninguna. Existe, de algún modo. Vivirá y crecerá como una música y estará conmigo hasta el fin. Gracias, Jorge Larco. También los hombres pueden prometer, porque en la promesa hay algo inmortal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!